¡Suscríbete al canal! En diciembre de 1553, victoria de Tucapel y ejecución de Pedro de Valdivia, tras protagonizar uno de los más importantes triunfos de los guerreros araucanos sobre las huestes españolas, el gobernador español Pedro de Valdivia fue capturado por orden del toque general Lestraro, fue tomado prisionero, sometido a un consejo de guerra y condenado a ser ejecutado siendo decapitado. En diciembre de 1555, Lestraro destruye nuevamente Concepción. La segunda destrucción de Concepción ocurrió el día 12 de diciembre de 1555, dejando graves consecuencias para los españoles. Debido a esto, la ciudad comenzó a ser despoblada ante la inminente destrucción que vendría luego que el toque Lestraro venciera en la batalla de Marihueño. En diciembre de 1598, victoria Mapuche de Curalaba. El toque Pelontraru o Pelantaru y los caciques Anganamón y Huayquimilla efectuaron una importante derrota militar de las fuerzas españolas que se habían establecido en Curalaba, a orillas del río Lumaco, matando a la totalidad de indios llanaconas y soldados españoles, incluido el entonces gobernador de la Capitanía General de Chile, Martín García Oñez de Loyola. El día 21 de diciembre, solticio de verano. En este día, según la cosmovisión mapuche, el sol retrocede de su ciclo. Es por ello que los mapuches realizan oraciones a las nuevas cosechas, tales como habas y arvejas, las que cocidas son presentadas en forma de ofrendas. 30 de diciembre de 1875, levantamiento mapuche de los caciques Manuel Namuncura, José Pincén, Manuel Baigorrita y los caciques de la dinastía Catriel, quienes atacan la línea de la frontera con Argentina, arriando más de 200.000 cabezas de ganado al territorio chileno. Gracias por ver el video.